Gracias por estar conmigo ¡Buenas noches, mis amores! Yo te llevo por mi amor Necesito cuidado Necesito de ti ¡Un grito con el amor! ¡Necesito brillo! Si me voy, no me vale ¡De mí no hay compañero! ¡Yo aquí no hay liso! Yo te llevo por mi amor No me detengues ir solo Necesito de ti ¡Buenas noches, mis amores! Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo hace muy bien tú Sé muy bueno en tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente por mi vida En mi vida ¡Pero no me detengues nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Viva! ¡El Señor me hizo! Pedido, por favor Muchísimas gracias por esta invitación Gracias mis amores ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el compañero! ¡Que viva los residentes aquí en Cuba ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el Estado, ugh! ¡Que viva el Señor! ¡Viva Dios! ¡Pero un aplauso, carbonya! De nuestros per Nanitaes compil Using functions Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy mal es tu y tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que he estado Y todo este invenso amor, solamente con mi vida De mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Ecuador Te lo pido, por favor No, 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 no Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Solo si ustedes, se los pido por favor Tú te lo pido, por favor Ahora que sí Una referencia Por ser tan gentil Porque le quieren mucho Porque le quieren tanto Que están aquí presentes precisamente Para decirle ¡Viva el compañero! ¡Viva el señor Lariso! ¡Viva el color! ¡Viva México! ¡Viva la música! ¡Y viva la memoria del vivo de Juan los Maestros! Por favor, toca ahí atrás ¿Atrás? Sí Maestro 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 Toquen atrás Te sigo amando Bueno Vamos a saludar a todos los ecuatorianos Que nos están observando en cualquier parte del mundo Porque con la máquina y tecnología Del internet Hoy por hoy nos están viendo en todos lados Es el hombre nanomástico Del señor Yoli Granizo Un gran amigo Y amigo de todos ustedes Que cumplan Yoli muchos años más Con esta canción Quiero dedicar todo Dijería en la flecha Y le respeto Y decirles gracias Gracias por tanto amor ¡Salud! Para que cuando nos vaya mal Nos vaya con esta noche ¡Várate! Gritemos todos por el cumpleaños Darío esas copas No me estés O ni siempre Yo te llevo conmigo amor Necesito mirados Necesito de ti ¡Ahora sí va! ¡Un grito para el amor! Si me voy No me vaya Yo te llevo conmigo amor No me dejes ir solo Necesito de ti Vamos a ver Todos juntos Por mi cumpleañero Todos juntos ¡Aquí vamos! Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú se muy vuelves muy ¡Várate! ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es de mi amor ¡Ale sí! Solamente con mi vida Ahora sí Tú es mi vida amor Yo te la doy ¡Órale! ¡Ecuador! Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido Por favor ¿Qué falta hacerle con un equipo? ¡El saludo para el mi viejo! ¡Sí señor! ¡El aplauso para mi cumpleañero! Yo aniquilizo Aquí en lugar Bueno Aquí en mi bien Ya estoy un poco Esté distraído Ok ¿Dónde están los amigos y familiares del cumpleañero? ¿Dónde están los amigos y familiares del cumpleañero? ¿Dónde están los amigos y familiares del cumpleañero? ¡Várate! Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tú y tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida Me la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No, no No, no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Yo te lo pido por favor Bueno, le damos un aplauso a DJ que está un poco nervioso por el cumpleaños la verdad que si me hubiese hecho dos veces en la canción, pero ven gracias que viva el compañero, si señor y ven santo si seas muy feliz estés donde estés cariño gracias no importa que ya no vuelvas a más conmigo si se la saben, cantemos todos deseo mi amor que sepas también que cosa, que te amo ya también mis amores que no te olvide que nunca podré extraño como lo saben que seas muy feliz que encuentres amor mi vida que nunca jamás te digan de Dios un día viva el compañero perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé que hice radio yo me de más y fue mi error que soledad que estoy sin y lo estoy pagando amor que seas muy feliz que sea muy feliz que sea muy feliz mientras que todos vamos bailando que sea muy feliz muchas felicidades que el granizo de corazón de todos los amigos familiares y toda la gente que te quiere y que aprecia y te respeta muchísimo que viva el compañero deseo mi amor que sepas también ¿qué pasa? yo te amo más fuerte mis amores que no te olvide que nunca podré ¿cuáles? extraño viva el valor viva el valor perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé que hice radio arriba Juárez sin señor un grito por el amor que me de más y fue mi error que soledad que estoy sin y lo estoy pagando amor que seas muy feliz que sea muy felices mientras que Dios todo el valor aquí en Estados Unidos ¡Cinco! ¡Bárate! Gracias mis amores será tu próxima oportunidad el aplauso para el compañero de esta noche el señor Jolly Jolly Galizo que viva el compañero muchísimas gracias por la invitación gracias por dar el favor de arriba arriba ese aplauso por el compañero ¡Sí señor! un abrazo por el Jolly Galizo un gran amigo un gran cabellero un gran señor buenas noches hasta la próxima oportunidad gracias a todos gracias de verdad Mario Mario Rosco con mi show es un honor y te agradezco por estar conmigo esta noche y también te agradezco porque vamos a trabajar el día 6 de octubre va a estar dando un show completo aquí él tiene que regresarse para Núas porque tiene un evento por allá así que te agradezco y gracias por tu tiempo eres un gran amigo y vamos a estar trabajando y vamos a invitar a toda esta gente para el día 6 de agosto no viernes o viernes o viernes no octubre perdón estoy todavía cuando y gracias a ver la foto de ahí viene la prensa por favor las que vi gracias a gracias